Como casi todos saben, estamos asumiendo la gestión en el ministerio, pero es un ministerio que conocemos muy bien. Quizás lo más conocido son las grandes obras o los grandes proyectos de irrigación, llámese Chavimochic, que ya está destrabado y en estos días, el 19 o el 26, ya se firma el convenio final. Chinecas, que esta semana ya tenemos la ceremonia en pro-inversión para los estudios. Y quizás la novedad es que no solo van a ser los estudios de la obra, sino que estamos firmando un convenio para el saneamiento físico-legal de los terrenos también. Y eso va a ser importantísimo porque nos va a permitir sincerar este proyecto. Alto Piura, ni que se diga, un proyecto de tantos años abandonados y este año empieza a retomarse y es una obra que va a concluirse en los años siguientes. Además de estos grandes proyectos que son los emblemáticos, el ministerio tiene 122 proyectos de irrigación. En las diferentes regiones del país, estos proyectos representan presupuestos ya tenidos por el ministerio y asegurados de 609 millones de soles y por conseguir, con la venia de nuestro premier y nuestro ministro de Economía, 479 millones adicionales. Y esto es riego. Y digamos que riego ha sido el emblema del ministerio en los últimos años y hay que reconocer que quizás, no quizás, ciertamente, hemos descuidado la promoción agraria de los pequeños productores del país. ¿No? En ese sentido, es claro que los pequeños productores de papa, de maíz, de camote, de yuca, de zapallo, de quinoa, de los diferentes productos, sienten que el ministerio no los apoya. Eso es evidente y eso está claro. Lamentablemente, es bien difícil desarrollar política pública para pequeños productores. El ministerio tiene ciertos avances, como el marco orientador de cultivos, que es una estrategia para tratar de planificar, entre comillas, las siembras. ¿No? Porque muchas veces tenemos problemas de excesos de cosechas. Ahorita, el precio de la papa se está cayendo, 40 céntimos en chacra, y es porque ha habido muchas siembras hace cinco meses. Hace dos meses se cayó el precio del camote, y es porque ha habido muchas siembras hace seis meses. De modo que no tenemos un sistema de información efectivo que permita precisamente evitar este exceso de siembras que nos lleva a la sobreoferta y a que bajen los precios para el productor. Porque hay que decir que al Ministerio de Agricultura, a quien tiene que priorizar es a los productores. Obviamente también cuidar al consumidor, pero su público objetivo son los productores. Y en ese sentido, y quizás con emoción, en los próximos días vamos a anunciar nuestro gran proyecto para los granos andinos, que va a permitir desarrollar todo el sur peruano, porque cuando hablamos de quinoa, kiwicha y canihua, básicamente hablamos del sur peruano. Esta va a ser una noticia muy importante para nuestro sector. También tenemos en cartera para las próximas semanas nuestra propuesta para la nueva ley agraria, que es importante recuperar la competitividad para nuestras agroexportaciones, y otros proyectos que irán acompañando, y ojalá, como dijo nuestro Premier, se dé un mecanismo facilitador como las facultades delegadas, y allí creo que vamos a avanzar bastante rápido. Gracias, señor Presidente.